www.agustu.com ¿Y tú qué eres? Yo soy la Paula. Nos conocemos hace más de 20 años. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. Lo importante es que no me olvides a mí. También necesitamos asumir los dolores. Elaborar nuestros duelos. Estoy buscando a mis hijos. ¿Qué me pasa? Me has regalado tantas cosas maravillosas. No quiero estar contigo toda la vida. No quiero estar contigo. No quiero estar contigo. ¡Gracias! Gracias.